El caso de Nueva York contra el exmandatario Donald Trump no tiene precedentes y tanto el equipo de la defensa como el de la fiscalía se enfrentan a retos legales hasta ahora desconocidos. Ángela González nos tiene el siguiente reportaje. En una carrera contra reloj se encuentran los abogados de Donald Trump para cumplir con la fecha del 8 de agosto y presentar las mociones con las que buscarán desestimar los cargos que pesan contra el exmandatario. 34 en total, clasificados como E, la categoría menor dentro de los delitos graves estatales, pero que podrían acarrear una pena máxima de cuatro años en prisión por cada uno. Una de las áreas más difíciles y grises de este caso es si el estado de Nueva York puede basarse en un delito federal que el gobierno federal no ha procesado para demostrar que hubo un delito asociado con la falsedad en los registros comerciales. Entonces, lo que creo es que Alvin Bragg ha hecho bien en construir una acusación de varios niveles, que si un tribunal dice no se pueden apoyar en delitos federales, todavía tienen los delitos en el estado de Nueva York. Por su parte, la actriz de películas Stormy Daniels dijo al show The Piers Morgan Uncensored, transmitido por Fox, que está lista para testificar contra Trump si la llaman. Creo que si me llaman y me ponen en el estrado, legitima mi historia y quién soy. Y si no lo hacen, casi se siente como si me estuvieran escondiendo y la gente asumirá automáticamente que no soy un buen testigo, que no soy creíble. El juez Juan Merchant, de origen colombiano, tiene el poder de disciplinar a Trump e incluso coartar su discurso durante este proceso judicial, según reporta el New York Times. El juicio al exmandatario, que no tiene precedentes, deberá comenzar entre los meses de enero y abril del 2024. Ángela González, Voz de América, Nueva York. A pesar de toda la atención en los medios que está recibiendo el caso sobre el presunto pago secreto de Trump a una actriz de cine para adultos en 2016, esta solo sería una de las varias investigaciones que enfrenta el expresidente. Informa desde Washington, Hamid López, de la Voz de América. Intromisión en las elecciones de Georgia 2020. Actualmente, Trump tiene al menos cinco investigaciones abiertas. Una de ellas es en Georgia, donde un fiscal está investigando los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular su derrota electoral del 2020 en ese estado. La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero del 2021. Trump le pidió a Raffensperger que encontrara los votos necesarios para anular su derrota electoral en ese estado frente al entonces candidato presidencial Joe Biden. Registros gubernamentales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones en curso sobre las acciones de Trump en las elecciones de 2020 y también la retención de unos 100 documentos altamente clasificados de su gobierno que fueron hallados por el FBI en la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida. El ataque al Capitolio. Un comité especial de la Cámara de Representantes investiga el violento asalto del 6 de enero del 2021. Solo el Departamento de Justicia podría decidir si lo inculpa. Demanda civil del fiscal general de Nueva York. En Manhattan, la fiscal general Leticia James demandó a Trump y a la organización Trump, por supuesto, fraude. James asegura que encontraron irregularidades criminales en los reportes de sus impuestos y más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas y que Trump habría inflado su patrimonio neto a miles de millones de dólares. Demandas por difamación. E. Jen Carroll, una excolumnista de la revista Elle, presentó dos demandas, acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en un camerino de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996. Jasmine López, Voz de América, Washington. El expresidente Donald Trump enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales. Pero según un reciente sondeo, ser el primer exmandatario estadounidense imputado no le ha restado popularidad entre los republicanos. Desde Washington, informa Julia Herriera. Días después de ser acusado formalmente por la Fiscalía de Manhattan, se mantiene el apoyo de republicanos al expresidente Donald Trump en su carrera política con el objetivo de un posible nuevo mandato. Sacaron a relucir este caso para humillarlo, para evitar que sea candidato. Esto es pura persecución política, lo cual es muy peligroso para nuestro país. Un reciente sondeo realizado por la consultoría Ipsos y la agencia Reuters señala que a pesar de la acusación, un 48% de los republicanos encuestados quiere que Donald Trump sea el candidato presidencial en las próximas elecciones. Un 19% apoya al que se predice que será su rival más cercano, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Un apoyo hacia Donald Trump que se traduce en donaciones. El equipo del expresidente dijo a la cadena estadounidense Fox que desde que se le acusó de manera formal, sus seguidores han aportado más de 12 millones de dólares para su campaña. Uno de los objetos que sus seguidores pueden comprar es una camiseta que contiene una foto policial falsa y la frase no culpable. Todas las encuestas indican que Donald Trump no tiene rival, no hay nadie que le pueda ganar. Desde el punto de vista político no le afecta para nada. Mientras más lo atacan, mientras más le inventan cosas, mientras más lo persiguen, eso no ha tenido ningún impacto en cuanto a su aceptación, su popularidad, la simpatía que siente la gente por él. Y bueno, lo que vemos, aunque es temprano, pues se están viendo ya todas las encuestas. Él aparece liderando todas las encuestas del Partido Republicano. A pesar del creciente apoyo, analistas señalan que otros procesos judiciales abiertos contra Donald Trump, como el caso de los documentos clasificados que habría ocultado en su residencia de Florida, podrían imposibilitar su objetivo de ser reelegido. Él está a la merced del sistema judicial, algo que no ha pasado antes. Anteriormente él era el presidente de los Estados Unidos, vamos a ponerlo así, eso hace una gran diferencia, especialmente cuando hubieron el primer enjuiciamiento o impeachment. Y este es el sistema judicial funcionando a cabalidad. Esta es la primera vez que él tiene que defenderse ante una corte. Julia Riera, Voz de América, Washington. El gobernador de Texas pide cárcel para quienes promuevan o contribuyan con la inmigración ilegal, con la intención de mitigar lo que califica como una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América en Texas, nos informa. Cruzar la frontera por puntos no autorizados no es sencillo, según cuentan quienes lo han vivido, pero destacan que con ayuda es posible. Yo he durado los Estados Unidos ya 22 días de todas las veces que me han lanzado allá preso, comiendo manzanita y taquitos allá, casi casi americano. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pide sanciones para quienes ayuden a personas como Luis, quien ha ingresado repetidas veces a Estados Unidos sin la debida documentación. El Congreso Estatal analiza un proyecto de ley que incluye la propuesta del gobernador. Nos ha sorprendido ver la cantidad de texanos, residentes y ciudadanos de Texas que ayudan a los cárteles conduciendo vehículos, transportando inmigrantes ilegales. Eso va en contra de la ley. Quiero que sea tan severo. Quiero 10 años tras las rejas para cualquiera que hace eso, para detener esta práctica de texanos que ayudan a la inmigración ilegal en Texas. Simpatizantes de la propuesta creen que puede ser efectiva. Creo que eso realmente llamaría la atención de los traficantes si supieran que van a ir a prisión por 10 años completos y que hay algunos otros aumentos de pena. Texas quiere hacer algo más porque está en la zona cero de esta increíble crisis migratoria masiva, la más grande de la historia. A la propuesta del gobernador se suma la solicitud de fiscales de 25 estados que piden a la Corte Suprema proteger una ley federal que se ha utilizado para enjuiciar a quienes fomentan o inducen la inmigración ilegal. Al respecto, hay una discusión sobre una posible amenaza a la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda de la Constitución. La magistrada Sonia Sotomayor destacó un caso que deja ver la delgada línea que hay en el uso del lenguaje frente al tema. Hay un caso en la Corte de Distrito que involucra a una mujer que alentó a su ama de llaves o le dijo, si te vas, no puedes volver, que es una declaración precisa de la ley y fue procesada en ese caso. La Corte Suprema aún no ha emitido sentencia en el caso de Estados Unidos versus Hellman Hansen, la cual será un punto de partida clave para la propuesta del gobernador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Un juez federal otorgó el viernes otra contundente victoria a los opositores al aborto en Estados Unidos al retirar la autorización para comercializar la píldora abortiva Mifepristona, aprobada hace más de dos décadas y utilizada cada año por medio millón de estadounidenses. Un juez federal de Estados Unidos retiró la autorización para comercializar la píldora abortiva Mifepristona, que es utilizada desde hace más de dos décadas cada año por medio millón de estadounidenses. Diez meses después del histórico fallo de la Corte Suprema, que le dio a cada estado estadounidense la libertad de decidir sobre el aborto en su territorio, el magistrado Matthew Kaczmarek, conocido por su postura conservadora, emitió desde el estado de Texas una decisión que se supone debe aplicarse en todo el país. Uno de sus colegas en el estado de Washington consideró que la autorización de comercialización de la Mifepristona, o RU-486, no podrá retirarse en al menos 12 estados demócratas. Ahora le corresponderá a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, aclarar la situación. El fallo del juez Kaczmarek no tendrá vigencia inmediata porque le dio al gobierno espacio para apelar, lo cual ya anunció el Departamento de Justicia el mismo viernes. El gobierno del demócrata Joe Biden está totalmente en desacuerdo con la decisión del tribunal, según explicó el fiscal general y secretario de Justicia Merrick Garland. Dijo que el fallo contraviene la opinión experta de la FDA, la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos, dictada hace más de dos décadas, de que la Mifepristona es segura y eficaz. Para la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, la decisión sin precedentes amenaza los derechos de las mujeres en el país a tomar decisiones sobre su salud y su capacidad a acceder a los medicamentos recetados por sus médicos. El juez Tejano validó la mayoría de los argumentos de la denuncia presentada en noviembre por una coalición de médicos y organizaciones antiaborto contra la FDA. El magistrado tomó en cuenta estudios sobre los riesgos atribuidos a esta píldora abortiva, que son considerados insignificantes por la mayoría de la comunidad científica. Kax Marrick es un cristiano conservador con un historial personal de oposición al aborto y acusa a la FDA de no seguir sus procedimientos para buscar un objetivo político. Hacemos otra pausa, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!